La defensa se torna difícil de ejercer cuando es el cliente quien no coopera con su propio abogado, letrado que tiene que construir la teoría del caso para así afrontar el proceso penal. Este escenario y muchos más lo vamos a encontrar en la película denominada El Abogado del Mal. De esta forma te damos la bienvenida al programa número 12 de Butaca Jurídica. La película titulada The Whole Truth, traducida como Toda la Verdad, es conocida en Latinoamérica como El Abogado del Mal. La historia nos lleva al estado de Luciana en Estados Unidos. Keanu Rips da vida al abogado defensor Richard Ramsey, abogado de la familia Lossitor, compuesta por el señor Boone, su esposa Loreta y el hijo de ambos Mike. Mike es detenido por ser sospechoso de haber asesinado a su padre, por lo que es llevado a juicio. Su defensa se complica debido a la hostilidad y silencio que Mike muestra hacia su abogado, lo que dificulta plantear una teoría del caso que ayude a la reducción de su pena o a su absolución. Ramsey no estará solo, la acompañará la joven abogada Janelle Brady, quien posee talentos para la defensa. En las sesiones del juicio, diferentes testimonios de los vecinos de la familia, Aeromoza, agentes policiales, pelito forense, la madre del procesado, ponen al descubierto la sombría y tormentosa convivencia de los Lossitor. Finalmente Mike decide subir al estrado y con sus declaraciones causará sorpresa a todos los actores de esta trama jurídica. El proceso penal concluye con la sentencia correspondiente. Lo más impactante de esta película no es la decisión final, sino la verdadera historia del asesinato y sus autores. Las penurias que tiene que afrontar el abogado para defender a su cliente, la necesidad de construir una adecuada estrategia de defensa, la violencia familiar, entre otros, son los temas que se conjugan en este film con un final inesperado. Ya sabes, suscríbete, dale like si lo consideras y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos aquí en Butaca Jurídica.